Bueno, pues yo hice unas diapositivas para hacer algo un poco visual, como hacerlo un poco dinámico. Bueno, ya Marc me ha presentado, soy abogada, preocupada por el medio ambiente, más activista. Y bueno, quiero hablar de cuáles son las perspectivas de la economía actual versus la economía basada en recursos. Y hay una cosa que, antes de empezar, es muy importante ubicarnos espaciotemporalmente. Estamos en el único planeta dentro de toda la inmensidad del universo conocido que es habitable. Y lo estamos acabando a una velocidad sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Y segundo, ubicarnos en el tiempo. Digamos que hay muchos calendarios, incluso que actualmente se usan, no solamente el calendario gregoriano, tenemos el calendario incluso del Holoceno, que parte la historia, el primer año es cuando empieza la vida humana en la Tierra. Y en ese calendario estaríamos en el año 12.022. Está el calendario chino, que estaríamos como en el 5.700. Algo, tendríamos el calendario musulmán, que sería el año 1444. Otros calendarios, el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, digamos, el más usado en el planeta. Y este calendario, pues tiene unas falencias, que fue propuesto por el Papa Gregorio en el año 1600. Y él no conocía el cero, no conocía la existencia del cero. Entonces, aún siendo cristiano, Cristo no habría podido nacer según el calendario gregoriano, porque tendría que haber nacido o un año después de Cristo, o un año antes de Cristo, pero no en el año cero. Y bueno, hay otras falencias, pero aparte de todos estos calendarios, particularmente me interesa que nos ubiquemos en el espacio, en el tiempo. Y es el calendario que debería regirnos ahora, es una cuenta regresiva. En el año 2012, el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, nos dijo en el 2018 que teníamos 12 años para evitar que la tierra se volviera inhabitable. Es decir, en el 2030, en las condiciones que vamos y a la velocidad de destrucción de los recursos, solo nos quedan 12 años, lo dijo en el 2018. En el 2019, el secretario general de las Naciones Unidas, digamos una autoridad en temas de derecho internacional, reconocido oficialmente por todos los países del mundo, dijo que estábamos en una alerta roja. Era un código rojo a la humanidad en amenaza ambiental. O sea, esto ameritaría, digamos, un confinamiento aún más extremo que el de la pandemia, porque nos está diciendo que estamos en alerta roja. No es algo como de negociar, de dar esperas, sino que sigue aumentando, siguen aumentando las emisiones de carbono, sigue aumentando la destrucción del medio ambiente. Entonces, ya en el año pasado, en el 2021, en la conferencia de Glasgow sobre cambio climático, finalmente se sacó un acuerdo de bajar emisiones, pero no hubo ningún pervo obligante en el consenso general que vinculara a los países a un compromiso de reducir las emisiones de carbono. Esto es como si estuviéramos negociando nuestro futuro. A veces, digamos que nos preguntamos cómo es posible que asuntos tan delicados como es el futuro del planeta ya nos quedan a este año ocho años para evitar que las condiciones del planeta sean aún peores. Y simplemente, pues, siguen aumentando las cifras de daños ambientales. O sea, las cifras de gases de efecto invernadero en la atmósfera siguen aumentando las cifras de pérdida de biodiversidad, sigue aumentando, todo sigue aumentando, a pesar de que desde el año 2018 nos dijeron, nos quedan 12 años. O sea, estamos en una cuenta regresiva. Está como que haciéndonos un reloj, tiktok, tiktok, pero aún no somos conscientes. Sin embargo, ¿cómo es posible que hemos llegado a este punto? A que nos quedan ocho años de tener un planeta habitable y es que, digamos, haciendo una historia, haciendo un poco de memoria, desde los años 60 se empezó a hablar de temas ambientales a nivel internacional. Entonces, en el año 1972 se creó la conferencia de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que fue la conferencia de Estocolmo. En el 83 nuevamente hubo una cumbre mundial sobre medio ambiente, han sido desarrollos. En el 92 la cumbre de ríos sobre biodiversidad. Y además que estas cumbres han sido adoptadas por los estados partes que son la mayoría de los gobiernos de los planetas, del planeta, perdón, de todos los países. Entonces, podríamos decir, sí hay voluntad política. Digamos que del 92 hacia acá, en el 94, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, se puso un principio esencial y fue que era importante el desarrollo económico, pero sostenible. Así vamos evolucionando en temas de derecho internacional y de compromisos internacionales de todos los gobiernos, a tal punto que en el año 2015 se reunieron la Conferencia de las Partes en París para hacer el Acuerdo de París y bajar las emisiones o limitar las emisiones globales de gases de efecto invernadero para que no calentaran el ambiente a más de 1.5 grados, la temperatura promedio global. Pero paradójicamente, lo que hemos visto precisamente desde 1960 y los 70 y los 80 hasta la actualidad es que han aumentado todas las cifras de daño ambiental desde los años 60. Y precisamente desde los años 60 y 70 es que empiezan a haber instrumentos internacionales de protección al medio ambiente, conferencias, convenios, pactos, cumbres, todo lo que se le pueda llamar, pero también ha aumentado drásticamente y de manera exponencial todas las cifras de daño ambiental. Entonces, ¿qué podríamos decir? O sea, entre más tenemos convenios, más daño hacemos al planeta. Antes de los años 60 no había ninguno de todos estos convenios que les hablaba más, me faltan muchísimos, he hablado algunos, pero cada año prácticamente se está haciendo un convenio, una cumbre, un protocolo, un pacto para el medio ambiente y antes de esto no había nada. Y entonces, ¿qué pensamos? ¿Entre más convenios y más instrumentos internacionales para forzar a los gobiernos a que piensen en el planeta, más se destruye? Y la respuesta es que no. Es que tenemos que pensar en el contexto en el que estamos viviendo esta situación, en el modelo dentro del cual estamos actualmente. Estamos en un modelo económico básicamente de cocida. ¿Por qué cocida? Porque se basa en el hiperconsumo cíclico constante. No se puede detener una máquina depredadora de medio ambiente que produce riqueza, porque es el diseño. Nosotros vemos que para producir, para que una empresa sea rentable económicamente, tiene que desperdiciar, tiene que contaminar, aunque nos parezca ilógico. Hay un ejemplo de una marca muy famosa, no quiero decir el nombre, pero producen ropa muy fina, muy cara y en una temporada de sus diseños no se vendieron los productos, que eran muy caros además, y toda la ropa la quemaron. ¿Por qué? Porque se necesitan mantener los precios altos, porque la ropa es exclusiva. Entonces, si la ropa se regala o se le da a otras personas, pues deja de ser exclusiva. O si se vende en otra temporada, pues pierde el valor, porque ya es de una temporada pasada y no se pueden dar el lujo de perder. Entonces, el derroche, la destrucción y la contaminación hace que en muchas ocasiones se mantengan los precios de producción altos, se mantenga la sostenibilidad económica, no ambiental. Y si nosotros nos pusiéramos a analizar de los productos que consumimos a diario, todo el tiempo, estos productos, si nosotros les agregáramos el valor del impacto ambiental, no podríamos comprarlos. Y ninguna empresa podría producirlos, simplemente sería insostenible, económicamente, no habría ninguna empresa viable en el mundo si calculara en los costos el costo del impacto ambiental, es decir, el costo de la contaminación, el costo de los gases que produce, el costo de la pérdida de diversidad por la extracción de algún recurso natural, de una materia prima. Entonces, esos costos no se tienen en cuenta en un producto nunca. Nunca. Nosotros tenemos en cuenta es cuánto económicamente nos producen, pero no tenemos en cuenta esos costos económicos. Al no tener en cuenta esos costos económicos y al no ser viable económicamente, pues simplemente se dejan de lado. Entonces, esto nos genera una presión constante. El querer que en el mundo se bajen las emisiones de carbono con un sistema económico, ecocida, depredador, pujando todo el tiempo, en contra, pues es una presión que no deja que las buenas acciones, que las buenas intenciones puedan tener éxito. porque simplemente la estructura del modelo económico tiene sus raíces precisamente en la devastación y la destrucción natural. Es la base del modelo económico. Y esto nos lleva a un desorden, a un desorden socioeconómico. Es decir, nosotros, digamos, en el debate mundial se discute muchas veces sobre cuestionar los políticos, cuestionar las empresas, que China e India en la última conferencia del cambio climático fueron las culpables de que no se incluyeran los acuerdos, culpando a uno y a otro, cuando en realidad es un modelo económico que hace y que puja a las empresas, a las élites, a que piensen en la viabilidad económica porque es nuestro modelo, es nuestro diseño. Entonces, mientras la estructura del modelo económico no cambie, no se va a dejar de depredar el medio ambiente. Mientras en la arena internacional no se hable de cuestionar el sistema socioeconómico, simplemente no vamos a tener resultados. Eso es algo que es claro pero no lo sabemos, no lo comprendemos. Aún nosotros estamos en ese juego socioeconómico, en criticar a políticos, a personas pero no el modelo como tal. Entonces, como que llega un punto en que dice y las personas dicen y ahora ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la solución? O sea, listo, el sistema económico, el modelo socioeconómico mundial es el culpable pero ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para cambiarlo? Entonces, simplemente es pensar que si tenemos un modelo que está destruyendo nuestra capa de ozono, que está destruyendo nuestros recursos, el aire con el que respiramos el agua, ¿tiene que ser de esa forma? O sea, ahí es como que no podemos cambiarlo, tenemos que continuar en eso, una sociedad inteligente, una raza inteligente como la raza humana tiene que apegarse a un sistema que ya demostró ser insostenible, a un modelo económico que ya ha fallado porque con el hecho de que en el mundo muera gente, mueran niños, haya violencia, haya hambre, es porque el sistema falló, fracasó, pero aún más con la destrucción indiscriminada del medio ambiente el sistema ya colapsó, ya falló, entonces, ¿por qué no podemos aplicar la tecnología y la ciencia al avance de la humanidad? Así como tenemos la ingeniería y el método científico para diseñar televisores, para diseñar aparatos, para ir a Marte, a la Luna, ¿por qué no podemos aplicar esa ciencia y tecnología en el diseño de una sociedad? y es la pregunta básica, tenemos todo el conocimiento para que nuestra sociedad se base y piense primordialmente en los recursos naturales disponibles y con base en ello pueda planificar acciones a futuro. Entonces, simplemente la perspectiva que yo les quería mostrar es que bueno, sí, bueno, esto es algo que les quería mostrar, en las temperaturas actuales, esto es a modo informativo, esto sale por la prensa todo el tiempo, es que estamos en una temperatura cercana a un grado, pero estamos aumentando la temperatura por década casi tres veces más de las eras preindustriales, por eso dan hasta el 2030 como tiempo límite para revertir las condiciones de un planeta inhabitable y no estamos haciendo nada. Esto significa que los ecosistemas amenazados a la temperatura de un grado promedio global al 1.5 están en un riesgo alto y a 2 ya es extremo. Los climas extremos que se van a presentar y que ya se están presentando como vemos a 1.5 grados serían altísimos y a 2 grados extremos. la pérdida de los corales no más con un grado de temperatura que estamos ya es alto el riesgo y al 1.5 es extremo y así con todos los indicadores ambientales que nos indican que es fatal o sea es terrible realmente no es el aralmista esto lo dice la ciencia lo dice Naciones Unidas lo dice el secretario general es que vamos a tener un planeta inhabitable dentro de poco tiempo entonces sigue con la otra bueno esto es la temperatura global del planeta desde el año desde los principios de siglo hasta el año digamos a la actualidad es que simplemente se ha disparado la temperatura bueno esto quería mostrarles a partir de los años 60 cuando empezaron a firmarse todos los convenios internacionales sobre medio ambiente es cuando más hemos tenido el aumento de la temperatura en el planeta siguen siguen es el modelo que no encaja bueno los métodos políticos legales y económicos nacieron en periodos que en los que había muy pocas bases científicas y tecnológicas ahora nosotros tenemos ciencia tecnología avanzando rápidamente y con nuestro sistema político y económico obsoleto no encaja ese desarrollo se queda se queda corto siguen siguen entonces el nuevo modelo basado en recursos es que tenemos que comprender que no necesitamos dinero ahí como lo acabé de comentar es que el dinero básicamente es un fraude porque si nos reuniéramos algunas personas de las que estamos acá y tal vez consiguieramos oro y dijéramos que tenemos oro guardado y sacamos unos bonos o unos papelitos que representan ese oro y lo intercambiamos y decimos préstame unos euros y te doy este bono que equivale es lo equivalente en oro digamos que tendría credibilidad pero el sistema monetario realmente funciona como que nos inventamos esos papelitos y no hay nada que lo respalde o sea no solo es un fraude sino que nos ha llevado a un modelo económico devastador entonces realmente no necesitamos dinero para manejar inteligentemente los recursos del planeta todo es posible y todo la digamos la revertibilidad de las condiciones climáticas en el planeta solo es posible si se quitan las limitaciones económicas y el ejemplo más claro es lo que pasó en la conferencia de Glasgow del año pasado todos los países comprometidos con salvar el planeta pero al final hubo una puja de los productores de combustibles fósiles para que no fuera vinculante este acuerdo es decir que no fuera obligatorio abandonar el carbón y es simplemente porque es una limitación económica hay una raíz monetaria que genera este tipo de intereses no es una clase política no es una empresa no es un país no es una élite es un modelo dentro del cual estamos que no permite que avancemos y digamos que si tenemos un modelo económico donde la tecnología y la ciencia sean las que definan cómo va a ser el modelo social podríamos tener todos un estándar de vida todos esto no es comunismo es simplemente practicidad porque si la ciencia y la tecnología saben cuántos recursos tenemos disponible y cómo distribuirlos equitativamente las personas en lugar de estar motivadas por el dinero para construir algo las personas se motivan por querer ayudar a la sociedad por querer contribuir socialmente porque las necesidades están cubiertas entonces de esta manera es como todos tendríamos un estándar de vida muy alto incluso las élites más ricas y poderosas del planeta tendrían un nivel de vida muchísimo más alto del que viven actualmente porque no están en una burbuja el cambio climático le afecta a todo el planeta a las élites a los pobres a los ricos a todos y querer colonizar Marte otro planeta para buscar hacer vida allí acabando y destruyendo la vida a este planeta es algo totalmente incoherente no tendría sentido entonces bueno digamos que a grosso modo si nosotros seguimos como estamos con el actual modelo económico ni por más protocolos ni por más convenios ni por más instrumentos vinculantes sanciones multas leyes penalización de las actividades contaminantes vamos a detener lo inevitable incluso ya lo ha dicho el presidente el secretario de naciones unidas y lo han dicho expertos internacionales es que no se va a parar esto a menos de que nosotros tomemos conciencia y lo detengamos pero lo que digo esto solo es posible sin limitaciones económicas y la limitante es el modelo actual si nosotros tuviéramos una economía basada en recursos digamos que de manera muy rápida empezaría a decaer toda esta destrucción la perspectiva es que esto nos espera es que aquí hay una curva que llega hasta el 2100 donde el planeta donde en el planeta ya no hay vida pero digamos que así como vamos al 2030 más o menos el planeta va a tener unas condiciones de inhabitabilidad bastante graves si nosotros optamos por una economía basada en recursos la situación es que vamos a tener un planeta habitable por muchísimos muchísimos milenios más eso es todo muchas gracias no sé si alguien quiera agregar algo comentar algo yo quería hacer una pregunta y tal de buen rollo de verdad tú crees que hay extraterrestres en la tierra que están dominando la economía pues aunque aunque es muy curiosa la pregunta pero pareciera pareciera o sea cuál raza inteligente va a querer acabar con su propia especie o sea si nosotros nos fijamos en todas las especies que hay en el planeta y viéramos no sé una colmena de abejas y que analizáramos que se destruyen unas a otras hasta acabarse completamente diríamos cómo es posible es algo que nos hace cuestionarnos evidentemente qué puede haber o sea serán los mismos humanos seremos nosotros mismos los que nos estamos acabando o habrá otra raza diferente es que es como el cáncer en el cuerpo el argumento del cáncer es como el capitalismo en el planeta el argumento del cáncer es crecer ilimitadamente hasta acabar el cuerpo que lo sostiene y eso es lo que estamos haciendo y creo que es válida la pregunta porque qué otra cosa se nos puede ocurrir somos una raza inteligente destruyéndonos a nosotros mismos bueno es posible no sabemos habría que investigarlo ¿alguna otra pregunta? ¿alguien quiere comentar algo preguntar algo una reflexión? bueno muchas gracias Joana ha sido muy interesante un aplaudiment un aplaudiment gracias 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 gracias